de Montaña Jóvenes en Marcha y también de los Montañitas. Un agradecimiento especial al profesor Marco Abel Carvajal Atencio, ponente de la presente charla titulada La Lengua de Chota, oportuna en este mes de la identidad chotana. Justificación de la charla. Damos inicio al programa de la noche, cediendo el uso de la palabra al montaña John Milton Antezana Sánchez, coordinador de charlas de miércoles para la justificación de la presente charla. Adelante, Milton. Gracias, milagritos. Bueno, buenas noches a todos. Ya lo dijo Mili, ¿no? El agradecimiento fraterno para nuestro gran Marco Carvajal Atencio, una personalidad en Chota, del cual todos nos sentimos orgullosos, y que lo tenemos en esta ocasión, pues, con un tercer tema dentro de nuestras charlas de miércoles. Este tema, ¿no? La Lengua de Chota, es un tema complementario con el que lo tuvimos hace muy poquito, ¿no? El tema del castellano de Chota. Para nosotros, pues, es de mucha alegría poder contar con su presencia y con ahora, pues, compartir, ¿no? Toda la investigación que ha hecho, ¿no? En este sentido. En la mañana, acá en una radio local, me preguntaban, ¿no? Sobre el tema que teníamos ahora de la charla, ¿no? Y, bueno, más o menos yo les explicaba, ¿no? Que lo que tenemos para esta noche es ir, digamos, a los orígenes de nuestra cultura a través de las posibles lenguas, ¿no? Que se hablaron, de hecho, mucho antes de la llegada de los españoles y mucho antes de la llegada de los incas, ¿no? Y que esas indagaciones quedan como registro en los nombres de los lugares en la toponimia y que creo que es el tema, ¿no? Que nuestro amigo Marco en esta noche nos va a explicar, nos va a introducir, digamos, en esta parte no tan rica, tan importante de nuestra historia, ¿no? Entonces, creo que todos nosotros, pues, contentos, ¿no? Para poder ingresar en este tema y poder sumergirnos en esa sabiduría, ¿no? Que debemos conservar y, como lo ha dicho Milagros también, pues, en este mes de la identidad chotana, pues, qué mejor, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, ya pasaremos a dar inicio a esta charla donde, como siempre, queremos la intervención, ¿no? De nuestros amigos a través del Facebook para las preguntas del caso y sacar, ¿no? Este, mucha, mucha sabiduría, mucho realza en nuestra cultura. Gracias. Mientras se alista nuestro ponente, su material de exposición, invitamos al público a utilizar los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú, Hacer Sin H, y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, éstas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de un minuto y medio por respuesta. Entonces, nos complacemos en presentar al profesor Marco Abel Carvajal Atencio, ilustre personalidad chotana, representante del Círculo Cultural Carvajal. Le damos la bienvenida al estimado profesor Carvajal. Tiene 20 minutos para su exposición en esta primera parte del programa. Adelante, por favor. Buenas noches, amigos participantes de esta comunidad virtual. Acepten mi agradecimiento a todos los presentes y en especial los integrantes de la Asociación Hacer Montaña, organizadores de esta tertulia, por darme la oportunidad de conversar una vez más con todos ustedes. En nuestra tertulia del 28 de abril último, como ya lo indicara Milton, al referirnos, al referirme al castellano de Chota, hice algunas precisiones que son necesarias teóricamente para tomar el tema. Precisiones sobre el lenguaje como medio del que nos valemos para expresar las ideas, ya sea en forma oral, hablada, gráfica o escrita, y gestual, mímica o natural. Llamamos a este último natural porque lo emplea el hombre sin algo estudiado y es único para todos los pueblos y para todos los tiempos. Los otros dos, el oral y el escrito, los aprendemos de nuestros semejantes y varían para cada raza o nación. El idioma o lengua es la forma específica del lenguaje propio de cada grupo, de cada pueblo o de cada nación. Mediante las lenguas, los pueblos conservan y transmiten sus afectos, sus tradiciones, sus historias, sus valores, sus costumbres, sus conocimientos y su cosmovisión a las siguientes generaciones. La lengua es parte esencial de la identidad cultural y social de un pueblo y desde que el ser humano desarrolló el lenguaje, la cultura y la civilización, comenzaron a evolucionar exponencialmente. La antropología, como ciencia que estudia al hombre, lo hace en todas sus dimensiones y para lograrlo se divide en dos ramas, la antropología física y la antropología social o cultural. La primera se ocupa fundamentalmente del estudio de la biología humana, de las características físicas o partes somáticas de la persona humana y su evolución, en relación con su anatomía, con su fisiología, con sus similitudes y diferencias entre los diversos grupos humanos. El proceso de desarrollo cronológico, la herencia biológica y la naturaleza de las llamadas razas humanas también son parte de la antropología funcional. Es decir, esta rama de la antropología se ocupa de la dimensión inmanente de la persona humana. La antropología cultural o social estudia el comportamiento humano en los aspectos ideológicos, ecológicos, familiares, sociales e históricos. Es decir, la dimensión trascendente de la persona humana. En esta dimensión se desarrollan la arqueología, la etnología y la lingüística, llamada también glotología, la que se ocupa de la estructura, las interrelaciones, las variaciones y el desarrollo de las lenguas. Como rama de la glotología, junto con la lingüística descriptiva y la lingüística histórica, se encuentra la lingüística comparativa, que estudia los diferentes lenguajes con el propósito de reconstruir su origen. Durante los diferentes momentos históricos del desarrollo del proceso del poblamiento del territorio de Chota, llegaron a él procedentes de diferentes regiones de Mesoamérica y del Tahuantinsuyo diversas lenguas, que en conjunto llegaron a conformar lo que llamaré la lengua propia de los guambos o chotanos. Y en 1532 llegó al Perú el conquistador ibérico y con él su idioma español en sus dialectos andaluz, extremeño y canario de la época y poco después lo hizo el dialecto castellano. El castellano en su inicio fue hablado solo por los conquistadores españoles y los mestizos de las ciudades. Los pobladores del Ande, entre ellos los guambos, continuaron hablando sus lenguas propias hasta que a través del desarrollo histórico de interacción se van logrando paulatinamente integrarse en los procesos de interculturalidad y pluriculturalidad en los cuales se dan tres momentos. La apropiación de la lengua que llega, la integración con la lengua propia y la generación de una tercera lengua o lengua adecuada, que resulta de la fusión de las dos primeras y esta situación nos obliga a plantear la siguiente interrogante. ¿Cómo se constituyó la lengua propia de Chota a través de los diferentes momentos del poblamiento de su territorio y del proceso de interculturalidad? Buscando la respuesta a dicha interrogante, he recurrido a la antropología comparativa para realizar el presente trabajo mediante el análisis de las siguientes variables. Primero, las lenguas del Perú. Segundo, la ubicación geográfica del territorio antes de su conquista por los incas. Tercero, etnias y lenguas en el ámbito regional del entorno del territorio de los guambos. Y cuarto, etnias forasteras y lenguas del ámbito americano y nacional. Esta búsqueda tiene como objetivo el estudio del origen de las palabras individuales, su cronología, su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios en la forma y significado, es decir, el estudio de la etimología, en nuestro caso, de la etimología de la lengua de Chote. Veamos entonces estas variables. La primera variable se refiere a las lenguas del Perú. Uno de los principales rasgos del mundo andino desde tiempos prehispánicos fue la diversidad cultural y el hecho de que la civilización andina fue un gran espacio que albergó muchos procesos históricos particulares y convergentes. Esta diversidad cultural se reflejó especialmente en el terreno lingüístico, dando origen a una realidad multilingüe especial debido a la existencia de gran variedad de lenguas y dialectos propios de etnias y culturas diferentes, las cuales se agrupan como lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son las lenguas que se hablaron antes y en el Tahuantinsuyo y son originarias del continente americano. Las lenguas no amerindias son las lenguas originarias de otros continentes, por ejemplo, el castellano, el inglés, el chino, el francés, el portugués, etc. Las lenguas amerindias, llamadas también vernáculas, nativas o aborígenes, estuvieron presentes antes de la llegada de los españoles y se hablaban desde el actual territorio de Canadá hasta la Patagonia en Chile. Las lenguas amerindias abarcan las lenguas indígenas, las lenguas andinas, con dos familias lingüísticas, la aru y la quechua y las lenguas amazónicas. En este contexto, la primera lengua de chota forma parte de las lenguas amerindias indígenas, la de los primeros pobladores que ocuparon su territorio, es decir, en una primera instancia, las de los trasumantes que llegaron por la cuenca del Marañón y fueron poblando paulatinamente el territorio de las actuales regiones de Amazonas y Cajamarca, siguiendo las cuencas de los ríos afluentes, es decir, del río Udcubamba hacia Chachapoyas y de los ríos Chamaya, Silaco hacia Chota y Magdalena hacia Celendín y Cajamarca. La segunda variable de estudio nos ubica geográficamente en el área de distribución de los guambos, antecesores de los chotanos, tomando como referencia el mapa de ubicación de los grupos étnicos del norte peruano de John Rowe. Estas lenguas figura ubicada entre los huancapampas, los guayacundos y los tabaconas en la sierra piurana por el norte, Cajamarca por el sur, Chachapoyas por el este y Lambayeque por el oeste con los señoríos de Jaianca y Penachí. Y según el mapa de las lenguas prequechuas de la sierra norte elaborado por Alfredo Torero, se extendía en el territorio de las actuales provincias de Cutervo, Chota, Hualgayoj, Santa Cruz y San Miguel de Pallaques, limitando con Jaén por el norte, Celendín por el este, Cajamarca y Contumasá por el sur y Lambayeque y La Libertad por el oeste. El ámbito de este territorio hacia el año 1000 de nuestra era era un espacio donde vivían grupos diversos que hablaron las lenguas originales que fueron el DEN en los territorios de Chota, Cutervo o Algayoj, Santa Cruz y San Miguel y el CAT en las zonas de Celendín y Bambamarca y en el noreste de Cajamarca. Tanto el DEN como el CAT son lenguas muertas o extintas por el proceso de sustitución lingüística producido en la zona. De ella solo quedan algunos topónimos o nombres de lugares y otros accidentes geográficos. Del DEN en este trabajo he podido acopiar 58 topónimos que por razones de tiempo solo referiré algunos de ellos. Del DEN y sus alomorfos el TEN el DIN el DON el TIN y el TAN parece campana tenemos los siguientes topónimos el AYADEN CAMPODEN CULDEN CULGATEN CUZGADEN WANGADEN YACADEN LIANGODEN MAJADEN MUSADEN NACHADEN PADEN PUCHUDEN KIDEN KINDEN TUMBLADEN Y YACADEN Del CAT COT y sus alomorfos tenemos el LASCAN el CALLACATE COTOMUCHE LINGAN TONGOT ANCANGATE ANYALCATE CALLACATE CATACHE CATILLUT CATCHEN MALCATE PARCATE KILCATE KILLUCATE SALACATE SILIANGATE SHACAT SHACATILLO SHUCAT SILVICOT TINCAT Y ANACATA Y ANCATE La tercera variable se refiere a las etnias y lenguas en el ámbito regional del entorno del territorio de los guambos En el entorno del territorio de los guambos se ubicaban por el norte los grupos étnicos de piura con sus lenguas olmos sec o sechura del cual rescato los lexemas huasi que quiere decir agua y tuk-tuk que es beber el topónimo que tenemos en chota es tuk-tu-huasi que se traduce como beber agua y el tallán por el noreste los chachapoyas con sus lenguas de la cuenca del río Marañón que son múltiples dentro de las cuales está el malacato la rabona el ciroa el tabancale o aconipa el tomependa zacata patagón de bagua copallín chirino y chacha de todas estas lenguas en el ámbito de chota he rescatado dos lexemas o palabras sangache que es una estancia de lajas que en la lengua chacha significa curso de agua y tuncho que es el nombre que le damos a un árbol que tiene tallo engrosado o árbol barrigón por el sureste los caxamarcas cuya lengua era el puye y por el oeste las naciones yungas de la actual región de Lambayeque de todas ellas únicamente se encuentran en el actual castellano de chota lexemas del hibito y el cholón de la lengua hibito tenemos por ejemplo la palabra ñuchu que significa flor y truchun que es la granodiorita o granito descompuesto y de la lengua cholón la palabra pulio que en cholón significa hierba pero que en chota significa cobija o ropa vieja la lengua de los cajamarcas es más extensa la lengua de los cajamarcas fue el kuli kule o ylinga aunque hay una discusión en el sentido de que no corresponde al kule el nombre ylinga porque ylinga es el nombre antiguo del quechua el kule al igual es una lengua muerta de familia aislada cuyo ámbito geográfico abarcaba cajamarca cajabamba la parte central de la libertad y ancash en la zona de payasca de ellas encontramos referencias en un documento del siglo dieciocho conocido como la lista de martínez de compañón compuesta por voces no solo del kule sino también del quechua del yunga del sechura del colán del catacaos del ibito y del cholón de todas ellas estas lenguas en la lengua de chota figuran los siguientes lexemas puye chayua espés gueda laguna maca colina mama madre pichún pájaro nosotros decimos pichún tulpia piedra para nosotros estulpa pichuso pequeño y los topónimos de conchán conchún congón churit chulit montán chubur colpa y tongón las lenguas yungas por su parte tienen su origen en la lengua runasimi el vocablo yunga procede del quechua runasimi o sea el quechua del cusco en el cual se traduce como valle cálido y así lo conocieron los españoles cuando llegaron al Perú y creyeron que este era el nombre tanto de la región como de los hombres que habitaban al norte y de la lengua que hablaban cuando me refiero a lenguas yungas usando el plural lo hago debido a que existen una serie de variantes del yunga como lo señala el doctor Rodolfo Serrón Palomino cuando se refiere a las lenguas amerindias antiguas del siglo XVI al siglo XIX o en las lenguas del Perú y en la lengua de Nailán en las cuales considera a dichas variantes como el tallán el sec o sechura el mochica el olmos el kingán el purúa o cañari el uro el chipaya el puquina y el chimú realizando el estudio de todas estas lenguas vamos obteniendo datos para establecer la etimología el origen de las palabras de la lengua propia de Chot el kingán o chimú tiene una característica típica que fue el que empleaba mucho la reduplicación silábica por ejemplo chanchán purpur muy muy etc. de esta lengua forman parte del léxico chotano los siguientes lexemas chinchín rumerume das das maymay poroporo pimping y 50 palabras más del uro es rescatado la palabra pastu que es hierba y nosotros castellanizado lo decimos pasto y tusa que se refiere a la coronta o marlo que también lo utilizamos nosotros las sedias forasteras y lenguas del ámbito americano y nacional es la cuarta variante que he utilizado para realizar este estudio existen muchos indicios que indican o son prueba de la existencia de un sistema de intercambio cultural entre los pueblos que habitaban en el territorio del Perú e incluso Meso y Centroamérica ciertos vocablos así lo demuestran por ejemplo eten que tiene relación con el maya quiché en la partícula en que es plural mochica y es semejante a los nombres de chepén de celendén o celendín de chentén de ochentén en la estancia de guambos y de chotén chotén chota y otros topónimos en lengua yunga en la lengua del pueblo tarumara por la ramuris nativo de méxico en el estado de chihuahua nos llega el vocablo cochi que designa al cerdo al que en chota le llamamos coche y en la lengua nahual el vocablo tamali que designa a nuestro querido tamal chotán en el antiguo territorio del tahuantinsuyo se producían una serie de movimientos como los mitimaes o mitmas los yacuás y los guayacóndores produciéndose un fenómeno que Jorge Ceballos Quiñones en 1944 denominó marea de culturas esta sucesión de movimientos poblacionales explica la presencia en el castellano de chota de vocablos comunes con el puquina el aymara el runasimi y esencialmente el quechua con sus variantes el quechua ancas huaylas el quechua junín huanca el quechua san martín y el quechua cajamarca cañaris el puquina es la lengua hablada en el Tahuantinsuyo y utilizada por los curanderos tradicionales Coyaguas o Yatiris algunos autores conjeturan que fue una lengua críptica de la nobleza inca mientras que el runasimi era la lengua del pueblo de esta lengua encontramos en la lengua de chota los términos cutipa que es amarillo y que para nosotros es precisamente retirar las hojas marchitas o amarillas de las plantas en cultivo y el agua es la sopa de maíz anuta que también es propia de nuestra de nuestra chota de la aymara he clasificado 27 lexemas o palabras del runasimi 135 del quechua y sus variantes del quechua ancas huaylas 95 del quechua junín huanca 57 del quechua san martín 40 y del quechua cajamarca cañaris 122 palabras que conforman la lengua original de chota esta búsqueda como dije ya ha tenido como objetivo el estudio del origen de las palabras individuales su cronología su incorporación a un idioma así como de la fuente y los detalles de sus cambios en forma y significado es decir el estudio de su etimología en nuestro caso el resultado ha sido la creación la conformación de un diccionario de la etimología de la lengua de chota muchas gracias 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 profesor carvajal recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de facebook hacer montaña chota perú y de mit para seguir para seguir formulando sus preguntas recordando que sean oportunas y concretas indicando el nombre completo gracias ahora tengo el agrado de presentar al montaña team Juan Carlos Oblitas Guíbar presidente de montañitas en acción y al montaña César Gilberto Saldaña Fernández embajador en Lima quienes se harán cargo de la ronda de preguntas adelante Juan Carlos César muy buenas noches estamos atentos a las preguntas mientras formulan sus preguntas solamente quiero felicitar y agradecer al doctor Marco Abel Carvajal por esta charla esta conferencia tan erudita y tan extensa me parece maravilloso que alguien se dedica a fondo a hacer este tipo de estudios a mí me gusta mucho la lingüística y veo que con gran placer que él reconoce por decir los morfemas para conocer digamos la significación de las palabras aparte de esto yo solamente quisiera decir que a veces nosotros decimos y para qué sirven estos estos conocimientos la verdad es que la investigación y el conocimiento no necesariamente tiene que servir para algo es el conocimiento por conocimiento es y si nos sirve tanto mucho mucho mejor pero el conocimiento es nace de una inquietud del ser humano y pues uno puede preguntarse para qué cosa hay digamos en las estrellas y ese es el conocimiento ese es el ser humano es la inquietud y pues nos da muchísimo gusto que tengamos este tipo de estudios como un regalo de nuestro gran amigo Marco Abel Carvajal por otro lado quisiera decir lo siguiente cuando él habla del lenguaje de Chota yo quisiera recordar que el lenguaje de Chota no es el lenguaje de la actual provincia de Chota yo siempre considero a Chota como región acordémonos que Chota pues era una región prácticamente porque en algún momento quiso ser departamento y comprendía pues las provincias actuales de de Cuterbo de Hualgalloc de Santa Cruz parte de Santa Cruz parte de 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 San Miguel entonces el el estudio que hace Marco Abel es digamos un estudio mucho más extenso que solamente en la actual provincia de Chota Chota región muchísimas gracias no sé a ver las preguntas buenas noches mientras nos llegan las preguntas al Facebook yo quisiera darle el paso al doctor Santos para que él también nos dé una opinión en este momento sabemos que él también él es un apasionado de este de este tema está haciendo su investigación también en este sentido un poco para que contribuir ¿no? a la a la tertulia mientras nos llegan las preguntas del doctor Santos bien muchas gracias expresar mi saludo y un abrazo a un gran maestro como Marco Abel Carvajal que tuve la oportunidad de vivenciar en en el colegio San Juan eh interesantes las eh propuestas que hace digamos el profesor Marco Carvajal y que nos permite eh impulsar la iniciativa es cierto que también estoy dentro de esta inquietud eh pero el lado que que va el mío es un poco hacia la toponimias eh y al trabajo etno histórico eh de tal manera que no nos permita digamos ver el contexto y también el nombre en este caso la toponimia estudia hacia los lugares valles cerros digamos eh todos todos los accidentes geográficos que podemos tener eh la etimología va mucho más allá eh abarca digamos al estudio no solamente de esto porque también tiene que ver algo eh enlazado con la toponimia sino va más allá de los términos no tan importantes y esa complejidad que hay digamos en Chota eh realmente eh es digno de felicitar por la iniciativa de sistematización efectivamente dentro de los trabajos que vengo realizando y la estadía que he tenido digamos los esterro de pasco eh se ha ido debatiendo como dos troncos lingüísticos eh panandinos tan importantes y contemporáneos eh es el quechua el uno de uno de ellos el proto quechua quechua que no es indudablemente de los incas porque los incas es una de las variantes del quechua hay digamos muchos dialectos ¿no? que que ya existieron hace mucho tiempo y el otro es el Aru el Aru como un una lengua que va posesionándose en las zonas altoandinas de toda la columna de los Andes se dice que migró desde el sur su parentesco o tal vez su derivación del Aru es el Aymara y lo que se nota también en las alturas de Lima el Cauqui por ejemplo entonces evidencias todavía que se encuentra esto ha ido asociándose también digamos a las características etnológicas el hombre de altura tiene tiene una actividad que está ligada hacia el pastoreo ya y a ellos se lo llamaba como yacuaces lo que ha mencionado este marco si los yacuaces bordeaban casi toda la zona altoandina y iban desde el sur hacia el norte y del norte hacia el sur eran una especie de migrantes no dedicados a la ganadería hay un momento tan importante por ejemplo en chota han llegado digamos expresiones culturales muy fuertes me refiero al imperio huari por ejemplo ese poderoso y primer imperio antes del imperio de los incas llega digamos a territorio chotano y se va y con linda hasta piura y hay términos o toponimias quien no se recuerda cuando uno viaja de chota chiclayo huari marca huari marca es una un término que está asociado hacia los huaris no es cierto y ellos se dice que trajeron tanto el quechua como también el aymara o sea pero ya venía una pugna de tal manera que serían los yacuases los que derrumbaron al gran imperio huari son algunas apreciaciones que se da pero debo indicar es muy interesante en el caso de chota es correctísimo las expresiones y los estudios yo le he estado revisando bastante digamos a torero y a otros estudiosos sobre estas lenguas que ha precisado digamos este digamos nuestro profesor marco carvajal la presencia de lenguas que ya no existen como es el cat y el den lo que me ha abocado un poco a rastrear es sobre el cuye y recientemente terminó un evento tan importante que se ha desarrollado en la libertad sobre la presencia del cuye pero no solamente llega a cajamarca los estudios que van ya este desarrollándose llegaron también a chota y van pasando incluso parte de cuterbo su ámbito es mucho más grande el análisis que hacían es que por ejemplo hay una cultura poderosa se apropia de esa extensión y va jalando hacia el otro lado digamos a la otra cultura y es probable que así haya llegado hay un trabajo que seguramente se va a publicar es que estoy viendo por ejemplo en la zona lindero entre lo que es bambamarca y chota encontramos varios términos que estarían asociados al cuye por ejemplo la camaca es es un cuye tacamaca o samangai o samangai chukumaca término cuye luego tenemos otros más que he podido apreciar que entran hacia la estancia de cuyumalca términos que que ir juntando pero todo lo que ya es curioso y seguramente marco ha podido trabajarlo con la pista más o menos que nos o sea con los no los con los prefijos sino con los sufijos las terminaciones que se va trabajando y hay un trabajo muy interesante que hacen digamos en santiago de chuco para poder avanzar con con el trabajo de identificación de los términos por ejemplo usan el telar el telar andino los términos de callua y los otros nombres van hasta un o hasta una frontera y de ahí va cambiando o sea el cuye es su uno uno de ellos que vamos trabajando lo digamos allí pero yo debo felicitar digamos el trabajo que se ha expuesto sin embargo yo tengo una interrogante la interrogante es la denominación de wambos podría estar wambos o sea como digo esto porque wambos es un reino contemporáneo a Cajamarca pero casi último y me pongo a pensar que Paco Pampa pero tampoco el término es lo más correcto Paco Pampa habría sido el primer centro de irradiación cultural en el norte muy muy importantísimo que seguramente digamos fueron ellos los que asimilaron las experiencias culturales pero es una interrogante debe haber algunas razones en la que toma en marco digamos este el caso el caso wambos el ahora hasta ahora no ha sido posible desentrañar algunos términos todavía como el caso de chot o chota que hay solamente hipótesis en ese sentido o el término acunta por ejemplo no que todavía está siendo discutido pero estos términos definitivamente no son ni quechua ni ni aymara debe estar dentro de la otra familia digamos allí o tal vez de las lenguas muertas que ya se ha señalado entonces son aspectos importantes pero a partir de la ponencia del profesor marco nos permite ir profundizando los temas no se ha hecho un inventario todavía de la presencia del mochica o moche digamos en nuestro medio pero hay toponimias tan importantes como hay toponimias de sicán por ejemplo tal vez una variante del propio mochica digamos que se va desarrollando en la región de lambayeque y a ello se asocia y que habría que ir estudiando digamos otros términos importantes en la que se va trabajando sobre todo en las plantas que es lo más complejo por ejemplo la chanca chanca si es un quechua pero norteño no en cambio digamos en el centro le llaman muña o otro término que nos nos pone digamos en interrogante el término capulí o capulín el capulín en el centro es otra cosa o el tomatillo de monte en nuestro medio es el árbol pero también el capulín es mexicano es de la cultura náhuatl y cómo es que aparece digamos este término asociado a un árbol que es muy aparecido no al mexicano y que no lo trajeron los españoles existió antes de los españoles términos tan importantes digamos allí entonces son aspectos que nos lleva digamos a una reflexión pero hay muchísimos aspectos que yo lo considero notables que nos permite reorientar digamos nuestro trabajo académico en buena hora si es que comenzamos a trabajar y coincide digamos estos términos o habrá tal vez diferencias que son muy especiales digamos de la interpretación pero son valiosísimas en el incremento de la cultura de nuestro pueblo de Chota no sé son algunas apreciaciones un poco sueltas que hago pero destacando digamos el valor y la trascendencia no de la exposición buenas noches con todos agradecerle doctor Santos por su participación y felicitarle también al doctor Marco Abel Carvajal Atencio en esta no voy a leer las preguntas que se nos están planteando hay una pregunta de Soyla Marlene Villalobos Chávez ¿cómo el imperio incaico contribuyó a la variación de las lenguas en nuestra región repito ¿cómo el imperio incaico contribuyó a la variación de las lenguas en nuestra región? Perdón soy Paquito yo he preguntado Ah Paquito Le reitero la pregunta doctor Marco la pregunta es ¿cómo el imperio incaico contribuyó a la variación de las lenguas en nuestra región? Gracias por la pregunta antes de contestarla quiero hacer una aclaración a la intervención del doctor Saldaña cuando nos referimos a la lengua de Chota cuando me refiero a la lengua de Chota ya lo he dicho cuando la segunda variable de estudio de que era la lengua de los guambas y establecí incluso la extensión de esta lengua de acuerdo al mapa de John Rowe y de Torero donde nos indica que la de John guamba abarcó todo el espacio geográfico comprendido entre Chachapoyas Lambayeque Cajamarca y Amazonas simplemente utilizo el nombre de Chota que fue parte de este territorio para un poco actualizar y estar más familiarizados con el término pero en realidad la lengua es la lengua de los guambas cuyas lenguas originales son el dengue y el cat también lo ha recalcado Santos agradezco la intervención de Santos también magnífico su trabajo hay que seguir adelante y el objetivo de de mis investigaciones se refiere a que conociendo Chota me he identificado mucho con la riqueza cultural que tiene nuestro pueblo en todos los aspectos aspectos que conforman su identidad identidad que ha sido olvidada por las historias oficiales que ha sido dejada de lado que ha sido ignorada y que hay que rescatar ese es mi objetivo en cuanto a su inquietud de delimitar la extensión de Chota cuando en 1854 se formó el departamento de Cajamarca y Chota era una de las tres provincias que tuvo Cajamarca Cajamarca Chota y Jaén que después se agregó con Tumasá también está en un estudio mío que se llama Chota y sus formas históricas que es la historia de la la demarcación política de nuestra provincia a través de los tiempos bueno yendo a la pregunta como había dicho en la época del Tahuantinsuyo y antes existía lo que se llamaba la marea de cultura es decir que los pueblos tanto como Mitimáes como los que también lo ha enfatizado santos transitaban por todo el territorio nacional y con ellos llevaban su lengua los incas utilizaban el sistema de mitmas o Mitimáes para introducirse sistemáticamente en los otros pueblos antes de a un proceso de colonización violenta ellos hacían una especie de colonización trasladando pueblos uno de los mitimáes más importantes en Cajamarca fue la traslación de los cañaris todos sabemos por historia que los cañaris era una etnia del ecuator en donde precisamente nació Atahualpa la madre de Atahualpa fue cañari y los incas trajeron a los cañaris y los ubicaron en Cajamarca en Porcón en Yaucán y en Chala en la zona de Cajamarca y con ellos vino el quechua Cajamarca Cañaris que también se habla en en otra en otra zona de Chota colindante con Lambayeque que es precisamente la la los pueblos de Lambayeque de Incahuasi y Cañaris en donde se habla también la lengua quechua Cajamarca Cañaris esta lengua tiene una diferencia con las otras con las otras formas del quechua en que introduce la célula la la sílaba africativa SH que suena como una sartén friéndose algo en donde está nuestra palabra característica de chota el el mundo y otras otras palabras más con esa sílaba africativa SH entonces esa fue la forma como el quechua de runasimi de la lengua del pueblo de los incas en el Tahuantinsuyo se expandió por los diferentes pueblos del del Tahuantinsuyo y fue generando pues estas variables que hemos dicho el quechua Ancash Huaylas el quechua Pasco Junín el quechua Cajamarca Cañaris el quechua San Martín etcétera etcétera esa fue la la participación del Tahuantinsuyo en la expansión tanto de la lengua quechua como de la lengua aymara muchas gracias doy el pase al doctor César Gilberto para que haga la siguiente pregunta su micrófono perdón disculpe no es normal no es realmente una pregunta es un comentario de todas maneras que como es un coloquio podemos hacer comentarios adicionales ¿no? el señor Juan Pablo Buccelli Regis dice en el último artículo del doctor Serrón Palomino explica que Chan Chan proviene de la Aymara y no del King King es un comentario que hace luego él mismo dice lo siguiente el doctor Alfredo Torero propone al proto quechua como originario en la frontera de los departamentos de Ica y Ayacucho y asocia su dispersión a la primera expansión en el 800 después de Cristo con el imperio Wari como digo son comentarios que no sé si alguien quiere añadir algo si comentarios me permito claro que si adelante si comentarios muy importantes muy muy importantes porque precisamente lo que estamos haciendo aquí es ciencia cuando uno entra en la investigación hace ciencia y la ciencia tiende a la creación del conocimiento y uno de los de los principios de la ciencia es que no existe la verdad absoluta y que la verdad de hoy mañana puede ya no ser o sea para la ciencia dos más dos es cuatro hasta mañana y es muy importante que siga esta inquietud de seguir investigando investigadores como el doctor Serrón Palomino o Alfredo Torero que son especialistas en la lengua ellos son lingüistas yo he leído muchos de sus libros los sigo leyendo últimamente he recibido dos nuevos libros sobre uno sobre el Culli y otro sobre Serrón Palomino que son los que incrementan el desarrollo de este tipo de investigaciones a mí me causa gran alegría que sigamos investigando la riqueza cultural del interior de nuestro país que ha sido tan menospreciada por las élites que se creían las dueñas absolutas del conocimiento agradezco por ese aporte y esa referencia y me da mucho gusto estar dentro de ese grupo de investigadores que estudia no desde la lingüística sino de la antropología como lo dije al comenzar o sea de la glotología este este trabajo gracias por el comentario muchas gracias doctor profesor marco también tenemos otra pregunta de milagro roncal alguna obra que nos recomiende para que nos ayude a identificarnos con la lengua chotana no sé si me permiten bueno hay muchas este o sí 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 puedo opinar ¿no? doctor es importante hemos hecho una reproducción del libro de Emilio Díaz tirado es una versión virtual ¿no? y curiosamente podemos ahí revisar la cantidad de que recoge de las palabras quechuas y aymaras ¿no? tan interesante y el sonido incluso como lo recoge me ha llamado la atención digamos como lo recoge él y lo que quedaría digamos es contrastar tal vez yo soy un poco más apegado a Cuyumalca pero seguramente las otras estancias puedan tener la entonación que lo señala digamos el doctor Díaz tirado pero ese es uno de los libros tan valiosos que se puede trabajar para poder identificar esto es un listado muy interesante que sobre esa base hay que ir debatiendo y desarrollando digamos allí identificando ¿no? las raíces lingüísticas ¿no? que no lo ha hecho él pero que es un valioso documento gracias doctor Santos hay una pregunta ese trabajo ese trabajo del doctor Emilio Díaz tirado está en la revista Centuria Promisora que se editó con motivo del centenario del colegio San Juan en 1961 es un buen libro de consulta en estos aspectos gracias por trabajar hay una pregunta que es bastante general y en la cual quisiera dar una pequeña explicación porque como estamos metidos en el área lingüística es la siguiente ¿por qué desaparecen las lenguas? es de la señorita Soyla Soyla Marlene Villalobos Chávez dice ¿por qué desaparecen las lenguas originarias en Chota y en nuestra región? al respecto como les digo los que estamos en el campo de la lingüística conocemos digamos dos principios con respecto a la lengua que las lenguas siempre cambian en el tiempo y en el espacio y por eso es que el latín que se hablaba solamente en el imperio romano cuando las huestes romanas fueron a Francia a España por la lejanía y la poca conexión pues dieron origen al rumano al francés al italiano al castellano al portugués el mismo castellano nuestro peruano tiene digamos variaciones no hablamos igual nosotros digamos pues en algún sitio dicen comen la carne de carnero y otros dicen la carne de carnero gordo ¿no? y entonces vamos a la selva y allá no comen pollo en Lima la gente come pollo nosotros decimos pollo allá dicen el pollo y no solamente hay digamos variaciones les diría una cosa hay variaciones en vocales consonantes el ritmo en tu nación y entonces el charapa dice hola hermano ¿cómo estás? ¿qué haces? tu vida ¿no? y eso también todo está estudiado y muy sistematizado ahora hay digamos algo que tenemos que también entender ya que estamos introduciéndonos en el campo del idioma dice cuando nosotros decimos que es un dialecto cuando es un idioma el castellano que hablamos ya sea en Cuba en el Perú en Argentina en España sigue siendo un idioma ¿por qué? porque a pesar de las diferencias diversas que existen todavía nos entendemos cuando ya hay problemas de comprensión de una comunidad a otra entonces ya le llamamos que es otro idioma como el portugués con respecto al castellano y así y eso digamos en el espacio y en el tiempo debido digamos pues a que las comunidades adoptan ciertas características peculiares que al comienzo se consideran como errores pero se van perennizando y ya se van quedando y formando digamos nosotros por decir de dialectos bueno eso solamente quería una explicación general porque esa pregunta es bastante bastante general y todos quisiéramos saber por qué tiene que cambiar gracias entonces continuamos con Carlos alguna otra pregunta si doctor César por aquí tenemos otra pregunta yo quisiera agregar algo al comentario del doctor el doctor Saldaña nos ha explicado desde el punto de vista lingüístico la desaparición de las lenguas que contenía la pregunta pero también hay otro aspecto histórico que se llama sustitución lingüística producida por la imposición de una cultura sobre otra que se da en el Perú en la época de la conquista en donde llegan los españoles y tratan de imponernos de sustituir las lenguas del Perú por su lengua castellana por su lengua andaluza etc el castellano se impone igual que la religión religión y lengua son parte de un proceso de de colonización de una cultura sobre otra entonces la pregunta podría ser contestada que esta desaparición o la transformación de las lenguas originales en lenguas muertas es debido al proceso de sustitución lingüística producida en nuestro país por la colonización española Muchas gracias profesor Marco tenemos una pregunta que una pregunta que yo la he elaborado este mi pregunta es ¿por qué en los colegios no nos enseñan temas como las lenguas amerindias quizás como las palabras que se relacionan con las toponimias o también las investigaciones de nuestros chotanismos qué se podría proponer para que el ministerio de educación mueva el aprendizaje de estas lenguas amerindias bueno yo como profesor y como profesor formado en la educación en nuestro pueblo de Chota desde que fui director de núcleo propuse una solución a ese asunto nosotros nosotros tenemos que construir un proyecto educativo de Chota sin apartarnos de los objetivos nacionales de la educación pero es necesario que en cada lugar haya un proyecto educativo que incluya toda la riqueza cultural histórica social de cada uno de los pueblos en que se vive entonces mi propuesta sigue siendo esa que tomemos interés los educadores chotanos en elaborar nuestro propio proyecto educativo repito sin alejarnos de los objetivos de la educación nacional yo solamente quisiera hacer justamente un pequeño pequeñísimo comentario estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carvajal porque cada región tiene peculiaridades que la educación debería tomar en cuenta hace muchísimos años había por ejemplo pues institutos agropecuario que tenía que ver con las labores agrícolas de una región había un instituto industrial que enseñaba muchas cosas y dentro de las cosas por ejemplo nosotros deberíamos estar enseñando dentro de nuestro sistema educativo cómo hacer sombreros y cómo crear nuevos sombreros tan bonitos como los tenemos en Cajamarca en Chote en Bermarca prácticamente no lo enseña el sistema educativo que debería enseñarlo estoy totalmente de acuerdo y creo que llegará un momento en que parte del proyecto educativo esté dedicado a esos aspectos propios de cada región su literatura su historia geografía la toponimia etcétera etcétera muchísimas gracias continuamos continúe Juan Carlos muchas gracias por sus respuestas profesor Marco y doctor César Mariel Vázquez Villalobos nos escribe en el distrito de Miracosta existen comunidades que hablan hecho a cañaris hacer para que esta lengua no desaparezca el objetivo de conservar nuestras lenguas y seguir difundiéndolas vino en la época de la reforma educativa del gobierno de la fuerza armada se estableció en la región Lambayeque de la cual formábamos parte administrativamente en el aspecto educativo el sistema de conservación de las lenguas de cañaris e incahuasi e incluso se capacitó a los docentes que deberían ir a enseñar o a educar en esas en esas zonas a que se vuelvan profesores bilingües se logró un avance bastante sustantivo en ese aspecto pero no sé si ha continuado o no porque es importante como ya dijimos establecer un proyecto educativo que abarque todos esos aspectos no solo del Cajamarca cañaris sino de otras formas de expresión que existen en nuestro pueblo y como ya lo dijo el doctor Saldani en el currículum hay que incluir los aspectos históricos geográficos por ejemplo yo escribí un libro que se llama La geografía de Chota y cuando he tenido oportunidad de conversar habemos chotanos que no sabemos ni qué se llama el cerro que está frente a nosotros entonces es necesario recuperar todo nuestro acervo cultural nuestro acervo educativo conservarlo y transformarlo pues en los signos de nuestra identidad sin ningún temor ni ninguna vergüenza porque esa es nuestra cultura gracias doctor tenemos un comentario del señor Juan Pablo Buccelli Regis dice lo siguiente la relación intercuenca entre la zona de Lambayeque y el antiguo señorío de Huambos es evidente las relaciones comerciales o de dependencia tiene bastantes evidencias la historiadora Susan Ramírez presenta el dato donde el cacique de Coyique paga tributo en ají al señor del señorío de Huambos además hay evidencia hacia la Micachota en tumbas en tumbas en tumbas Lambayeque en el sitio arqueológico Chotuna Chomancap es un comentario no sé si alguien quiere añadir algo muy interesante muy importante muy importante el el comentario del señor Buccelli que es muy interesante muy es un gran aporte a esta a esta tertulia me ha hecho recordar la la intervención de Santos en el sentido de que existen en el territorio de Chota palabras moches o este sicán cipán efectivamente hay muchos topónimos para información a que tomes dato para información sobre los topónimos en la zona de Miracosta Tomoche y San Juan de Licupis que fue la zona que fue intervenida precisamente por la cultura sicán que partiendo de Túcume y buscando el origen del agua que llevaba esa zona en el río La Leche puso muchos nombres muchos topónimos a los lugares de allí inclusive el cacique de esa época que se llamaba el cacique Tomaillejo procedía de la de los sicán entonces ahí hay un dato que te puede servir Santos Muchas gracias profesor Marco tenemos la pregunta de Milagro Roncal nuevamente que dice ¿qué consejo les daría a los niños para seguir estudiando la lengua de Chota? Adelante profesor A los niños hay que aconsejarles que sigan estudiando que se interesen en todos los aspectos de su pueblo que pregunten todo lo que tengan que preguntar sobre Chota que se identifiquen con su pueblo que quieran a Chota que es un pueblo que tiene una amplitud cultural magnífica que a mí me apasionó desde cuando era niño como ellos tenemos una pregunta del señor Manuel Salomón Roncal Ordóñez puede ser una citación dice pregunto de dónde deriva la palabra chilacat escacerío del distrito Namora Manuel Salomón Roncal Ordóñez claro ahí está muy claro ¿no? el sufijo kat nos indica de que ese topónimo chilacat viene de la lengua originaria kat así es al parecer el doctor Santos quería dar unas apreciaciones sí yo creo que es importante mire qué importante es tratar sobre la lengua las lenguas nativas debo indicarles de que curiosamente en Chota no sé si estoy digamos más o menos cercano a ello pero es a partir de 1950 que ya desaparece realmente yo tuve la oportunidad todavía de escuchar a mis abuelos y cuando ellos querían hablar en quechua simplemente cerraban la puerta para que no escuche el niño no y ellos hablaban perfectamente en nuestro medio o sea delante como para poder conocer y aprender y así se ha ido retirando digamos no la lengua nuestra pero cuando estuve en Ayacucho una temporada y otra en el Cusco la universidad la cantuta nos permitía salir brigadas a diferentes sitios y me tocó una oportunidad llegar a una ruta que está por digamos de Urcos hacia arriba en el Cusco me preguntaron si era quechua hablante para que me pusieran definitivamente digamos en esa zona y yo le dije que soy de chota y no no entonces me dijeron tu zona va a ser la zona bilingüe o sea donde se habla el castellano y el quechua y pudimos comunicarlo pero me llamó la atención tanto en Cusco como en el caso de Ayacucho y todavía en Ancash los juicios los comparendos se hacen en quechua o sea todavía digamos hay discusiones donde el campesino va y habla en quechua y tiene la obligación de entenderlo respetan sus derechos ese es su cuando había tenido la hablan digamos en nuestro rodeado de toponí vamos de realmente que entonces ido necesitamos no rescatar tengo aparentemente España habla el español todo pero no es así eso es así en esa zona hablan catalán y que hablar quechua traducidos al cat en nuestro sería interesante quechua comienza predominante y que se traduzca los textos de literatura y los textos también de ciencia quechua sería muy interesante ese que está más promedio y mara ahí poco a poco desapareció en nuestro medio pero todavía el sur boliviano habla perfectamente digamos el aymara entonces cómo poder digamos ir rescatando esas expresiones lingüísticas y me parece que yo comparto plenamente que este es un proyecto educativo y ese proyecto educativo tiene que ir desarrollando nuevamente a mí me llamó la atención en Ayacucho había digamos una una casa comercial que decía Nisquita Cuyayqui o sea como la inspiración y como el cariño que muestran digamos allí pero cómo hacer esa práctica las bromas que lo hacen son muy nutridas digamos en quechua pero nosotros nos hemos alejado de esas características la predominancia hispana ha sido muy fuerte sin embargo como digo la toponimia si la expresión es todavía de plantas de animales no y de de nuestros cerros todavía esa expresión nativa que hay que rescatarlo no ese es un comentario adicional que quería hacer no gracias doctor blanco yo quisiera añadir a esto lo siguiente me permite doctor saldado sí sí claro que sí la intervención del señor Buccelli es muy interesante muy importante porque en los él nos ha hablado de un topónimo de Matara Matara está en Cajamarca entonces cuando vemos los topónimos y nos ubicamos geográficamente podemos deducir toda la extensión que comprendió el idioma esa nación hasta dónde se extendió esa esa etnia esa cultura ese grupo hasta dónde se extendió lo podemos determinar por los topónimos por ejemplo cuando decimos Ayadén del Dén nos estamos ubicando en una hacienda de Llama en Chota y cuando decimos Campo Dén estamos ubicándonos en un caserío de Santa Cruz y un cerro de San Miguel cuando decimos Candén estamos en Celendín cuando decimos Cascadén ya estamos por Santa Cruz por Catache cuando decimos Casadéncito estamos refiriéndonos a una hacienda de Chetilla en Cajamarca cuando decimos Cochadén ya estamos en Hualgayo cuando decimos Cusgadén ya nos hemos ido a San Marcos a San Pablo y San Miguel cuando decimos Chunchudén estamos en Cajamarca y Huangadén hasta Contumazá en caso del Cat si decimos Ancacate estamos en Cutervo si decimos Catache estamos en Santa Cruz si decimos Catamuche estamos en San Miguel si decimos Parcate estamos en Contumazá si decimos Quillucate estamos en Cujillo de Cutervo si decimos Xucat estamos en Miguel Iglesias de Celendín y si decimos Yanacate estamos en Jaén eso nos indica cuál fue la extensión geográfica de esa lengua y lógicamente del pueblo que hablaba esa lengua muchas gracias y yo quisiera añadir lo siguiente que aparte del aspecto lingüístico y erudito de los trabajos del doctor Blanco y del doctor Carvajal creo que aparte de eso que ya es inmenso creo que su contribución es muchísimo más trascendente por cuanto es una lucha contra la agresión cultural de la cultura occidental contra nuestras culturas autóctonas nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y romper esa agresión cultural cuando en el comentario del curso lingüístico a veces nosotros mostramos lo siguiente los idiomas representan en cierta forma la agresión de una cultura más no sé económicamente más fuerte contra otra por ejemplo digamos hablemos del castellano para darles un ejemplo el castellano si lo habla o el castellano un norteamericano dice buenos días señorita yo que soy médico no sé ginecólogo yo te puedo examinar entonces no hay ningún problema no nos causa ninguna 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 extrañeza porque el lingüero va a hablar así pero si dice señorita yo también pues igual que gringo puedo puedo también examinarte oye si no sabes el castellano menos vas a hablar vas a saber la medicina entonces es es en realidad una total discriminación es una discriminación producto de la agresión cultural de la de la cultura occidental contra nuestras culturas que todavía la tenemos y por eso digo el inmenso valor que tiene los trabajos del doctor Blanco y el doctor Carvajal es justamente luchar y romper ese complejo de inferioridad de pensar digamos pues que que el saco es mejor que el poncho decir hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que volver a valorar como que es nuestra propia cultura y ponerla al al mismo nivel de la cultura occidental española en este caso representado por España que vino ¿no? yo me siento muy orgulloso de ser sus amigos y de recibir esta este regalo que creo que todo el mundo estuviera consciente de que tenemos que sentirnos orgullosos la verdad es que esta predica deberíamos hacerla en todo el Perú para todo el mundo porque a veces en las regiones donde se habla mucho el quechua los papás no quieren que sus hijos hablen quechua en la Universidad Ricardo Palma nosotros enseñamos el quechua gratuitamente ¿no? tomamos eso como una misión ¿por qué? porque pensamos que es un valor no debe perderse no se debe perder sino que debemos sentirnos orgullosos de ser un país multilingüe porque no es solamente bilingüe ¿no? bueno muchas gracias solamente quería digamos añadir un poquito de esta predica para sopesar el valor inmenso que tienen los estudios lingüísticos que están haciendo nuestros amigos Carvajal y Blanco Juan Carlos si doctor muchas gracias en el chat de facebook Cristian Ronald Regalado Rodríguez nos menciona buenas noches doctor quisiera preguntarle si existe alguna relación entre el término que mencionó wamba y la palabra wampus wambus o wambo que significa hueco que hecho según el libro de monografía histórica de Chota de Berrío Salarco o es un término aparte la que el quechua es posterior a las lenguas amerindias preexistentes aquí en Cajamarca no te entendí la pregunta le reitero dice buenas noches doctor quisiera preguntarle si existe alguna relación entre el topónimo que mencionó wamba la palabra wampus wambus o wambo que significa hueco quechua según el libro de la monografía histórica de Chota de Berrío Salarcón o es un término aparte ya que el quechua es posterior a las lenguas amerindias preexistentes aquí en Cajamarca la fonética de wambus es diversa unos dicen wamba otros dicen wambus incluso el doctor Julio Cetello relacionaba la palabra wambo con tambo y decía que wambo se refiere a a los tambos que había en la época incaica no he escuchado yo hasta hoy que wambo signifique hueco como se menciona en la monografía de Berrío que en realidad no le he captado esa palabra en la monografía de Berrío pero wambo es el topónimo de toda la cultura de la nación unos le dicen nación otros le dicen señorío etcétera etcétera que vivió en la zona de que ya hemos especificado geográficamente las que hacen referencia de wambus son la doctora María Rostorowski y la doctora Remy en su libro la visita de Virrey Toledo a la zona de Cajamarca en donde habla de las diferentes etnias que tenían que pagar impuestos en Cajamarca y habla de los wambos que estaban exonerados de todos los impuestos que no he logrado explicarme por qué los wambos no pagaban impuestos entonces wambos para mí sigue siendo el nombre del el grupo cultural que ocupó la zona geográfica del centro de Cajamarca junto con los 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 pobladores de la zona de Jaén y los pobladores de la zona de Cajamarca que fueron los Caxamarcas también los Pampamarcas bien muchas gracias este vamos a pasarle la palabra al artífice de estas conversaciones de estas conferencias nuestro querido amigo Milton Antezana Sánchez con ustedes gracias César y Roberto bueno a manera de de anécdota quisiera contarles algo no este por acá en Chota estuvo hace un par de años un un amigo no que de de Andahuaylas no quechua hablante y este él conocedoria de bastante en realidad no de nuestra riqueza arqueológica esto bueno yo constantemente pues lo visitaba y y él este aducía no que que en realidad todo lo que tenemos acá este correspondía a los a los incas no y entonces este ahí comenzábamos a un poco a a dialogar no y yo le decía entonces este no le digo acá en Chota nosotros tenemos culturas anteriores a los incas no Pacopan Pachetilla Guambos y que otras culturas más habrían antes yo no había escuchado por ejemplo la conversación de ahora si no hubiera tenido mucho más fundamento no pero igual entonces él siempre decía no que esto es este ha sido territorio inca y que que bueno que todo era inca no entonces ahí venía mi esta parte anecdótica donde yo le preguntaba esto a ver entonces como tú hablas quechua explícame qué significa Uchukla Chulit y entonces él se callaba no sabía en realidad no dice eso no es quechua ya pues entonces le digo entonces este todo lo que todas las palabras que no puedes traducir entonces son de nuestras lenguas anteriores que hemos tenido a la llegada de los incas bueno entonces la pregunta para Marco es esa no a mí siempre me llama la atención mucho este nombre Uchukla Chulit y es importante para nosotros los montaña porque por ejemplo en este espacio geográfico de Uchukla Chulit nace el ojo de agua del Doñana y el ojo de agua del Doñana es el que nos da vida en realidad a la ciudad y también a Lambayeque pues no porque este ojo del Doñana nace en Querorco Querorco es el cerro que lo que lo cobija y que también cobija el ojo de agua de Conchán que está al otro lado entonces de ahí este cerro es importantísimo para nosotros pero bueno es otro tema y la palabra este Marco Uchukla Chulit ¿qué es? ¿qué significa? es si lo si lo sabe por favor es interesante tu intervención mi querido Milton en el proceso de investigación yo te he tenido problemas por obtener el significado de lo que es Chulit de lo que es Uchukla Chulit y de lo que es Sibingán entonces son zonas que están colindantes son estancias colindantes hace unos días leí una un trabajo de una chica cuyo nombre ahorita no recuerdo sobre los topónimos y los límites geográficos del trabajo en donde establece que Chulit es una palabra cuyo luego este de ahí sacamos la conclusión de Uchukla Uchukla Chulit Uchuk Uchukla es hueco Uchukla sí es hueco por ejemplo Uchukla es el hueco del pájaro las grutas de Uchukla la caverna entonces Uchukla Uchukla Chulit Uchukla porque es Uchukla no es Chukla sino Uchukla Chulit sería el hueco de donde sale el agua el origen del río Doñana y Doñana es un término netamente español porque en la zona del sur de España existe el parque nacional de Doñana y en la zona de Cádiz entonces y lo que no encuentro hasta hoy es el significado de Sibingán ahora en cuanto tú dices de la visita de nuestro amigo de Andahuaylas me dijiste es producto de nuestra educación a nosotros nos formaron con una visión totalmente Incaica y Quechua entonces cualquier resto arqueológico que veíamos decíamos ese es de los Incas todos los restos arqueológicos que encontraban era de los Incas porque en educación nos enseñaban eso no nos hacían notar que ha habido culturas anteriores a los los Incas son de 1400 la cultura cuando llegó al territorio de Chota es 8000 años antes de Cristo 3000 años y pico es la la señora de de Paco Pampa mucho antes entonces es producto de nuestra formación educativa no querer que todo es Inca y que todo es Quechua porque nunca se trató estos temas que estamos tratando ahora Gracias Genial ahora si sabemos y se relaciona pues no porque ahí nace el agua el agua para Chota Uchucla Chulip lo que lo que dice tiene mucha muchísima razón y así no hay este un sinfín de términos que suenan incluso este graciosos en las visitas que hemos tenido por ejemplo de otros personajes hubo por ejemplo un congreso también acá internacional de científicos y bueno a estos científicos los llevamos a Chigrip ya como visita turística luego del congreso y en el camino pues nos íbamos encontrando pues con nuestros topónimos y el científico pensaba que le estábamos bromeando porque por ejemplo en esa ruta yo le decía por ejemplo acá vamos a pasar por el sitio de Pingobamba que mataba de risa vamos a pasar también por un cerro que se llama La Chuchula y también se mataba de risa pensaba que le estábamos bromeando luego cuando pasamos luego como fuimos por acá por la zona de Chuyabamba vamos a pasar también por este cerro que se llama Condorcaga entonces ahí el científico ya pues ya era o sea pensaba que todo era broma y así también le digo en Chigrip por ejemplo hay un cerro que se llama Pichugán entonces para él todo era un mate de risa pensaba ya pues que no estábamos hablando en serio pero bueno son parte de nuestros topónimos doctor Santos sí efectivamente hay muchas cosas por descubrir yo recuerdo que trataba que tratábamos con Milton de entender el caso de nuestro cerro Condorcaga le decía que es una distorsión de lo que es Condorcaga o Cunturgaga que es un peñón peñón de los cóndores sin embargo ya en el caso de nuestra lengua se ha derivado y lo conocemos y así es conocido también hasta en las mismas cartas ¿no? de identificación es cierto es importante yo tengo tentativamente por ejemplo una cronología y periodificación de Chota que todavía lo estamos trabajando porque es requiere muchísima consulta pero los antecedentes poblacionales o sea los primeros pobladores lo que profesor Marco señalaba aquel ya corriente migratoria que viene del norte por ceja de selva otras internas hacia la selva otros van otra corriente va por costera pero que queda digamos por el ecuador entonces eso que llegan es probable que esté digamos dentro de los once mil años o sea los nacimientos de la cultura porque es gente que viene ya con elementos rudimentarios de cultura y tenemos que pensar que era de la cultura Valdivia así es del formativo Valdivia por ejemplo que es muy importante y que luego está el formativo Paco Pampa que es está probado que es más antiguo que Chavín y que los arqueólogos y intereses que hay todavía en la arqueología no no son digamos incisivos en poder lanzar al mundo que es un patrimonio cultural a partir de allí hay todo un periodo digamos de desarrollo cultural que va ascendiendo digamos a través de los años la presencia Wari que ya lo hemos señalado la presencia Mochica la presencia Sican y el imperio de los incas aquí yo quiero un poco detenerme miren los incas para los Caxamarcas y los Huambos no fueron amigables fueron digamos un imperio que que a la fuerza y le costó muchas vidas porque hubo una alianza cuando el ejército inca iba a tomar Cajamarca hubo una alianza entre los Caxamarcas los Chimún y los Huambos y cuando se señala que los Huambos era un reino muy poderoso un reino que tenía un vasto digamos dominio territorial casi toda la zona norte de Cajamarca entonces fue una lucha dice encarnizada y lo derrotaron a esas fuerzas unidas digamos en Cajamarca y entró el dominio inca a estos lugares entonces debemos señalar que ni los cañaris ni los chachapoyas no curiosamente lo estimaban en pleno digamos a los incas era gente que había invadido su territorio así era tengo los estudios también que se ha hecho en Pasco y en el caso por ejemplo de los huancas los yaros que se habla digamos en Pasco fueron sometidos pero violentamente y hay otras zonas que fueron pacíficas indudablemente no entonces esas características si mediaron fuertemente los valores culturales y otro es que aquel que se oponía simplemente hacía un trasplante y lo pasaban a otro sitio y traían otra gente digamos a nuestro medio no entonces digamos es lo prehistórico este es un comentario adicional no que que es importante me permite en la palabra de don Marco hola me permiten buenas noches si tía Carmen adelante como están un placer saludar esta noche a Marco Carvajal a César Saldaña y al doctor Santos para ahí también Milton un caluroso salud yo tengo una curiosidad escuchando todas las cosas y esta información tan interesante que ustedes nos comparten respecto al desaparecido idioma puquina conocido como el idioma secreto de los incas se dice que este idioma era nace en el altiplano de nuestro país y que no era ni quechua ni era limara entonces esto a mí me intrigó bastante porque solo pensar cómo nuestros ancestros y las diferentes etnias o culturas podían ir creando su propio léxico o su propio idioma o lenguaje que ha trascendido porque en esa época si en ese otro día nadie no lo usa o se desconoce pero en esa época era se dice de uso exclusivo de los incas que podrían de repente aportar respecto a esto si me permiten no no hay inconveniente a ver alguien se dice los micrófonos porque no se escucha ya a ver se escucha se está escuchando ahora sí mejor ya muy bien los estudios dicen que en realidad los incas cogieron un dialecto o sea proveniente de la zona de Chinchay o sea curiosamente y esto me hace acordar más o menos lo que sucedía con los egipcios los egipcios tenían tres tipos de escritura la más alta hacia arriba pero nosotros como no teníamos tres tipos de escritura al parecer nuestros incas manejaban tres tipos de idioma el quechua que era generalizado el puquina y se está estudiando que sea el aymara no o sea ellos hablaban en cuando querían hablar digamos en secreto sus proyectos todo eso lo hacían en su idioma y el otro era el de difusión pero ahora lo que hay que estar claros es que el quechua no lo trajeron los los incas en nuestro medio ya se hablaba quechua el quechua se difundió más antes es un tronco por eso se dice que es un tronco lingüístico muy antiguo incluso está digamos viéndose con la frontera del imperio huari o más allá todavía donde se va sistematizando entonces ya había digamos esa lengua en nuestro medio que se va desarrollando desarrollando por eso es que hay términos hay términos quechua que son propios del cusco se puede identificar en nuestro pueblo pero hay otros términos que no son de ese quechua yo he tenido que buscar bien en el quechua chachapoyas o en el en el en los diccionarios que tiene que ver con el ecuador el término yuragachi por ejemplo no no es pues no lo encontramos en el sur bien pero ahora nuestro río colpamayo eso está identificado a nivel nacional el río yurayaco está identificado a nivel nacional o sea lo trajeron esos ese es del dialecto o en todo caso lo que nos trajeron los incas el cerro huayra o sea el viento viento rebelde fuerte huayra ese es entendible en en todo sitio no entonces hay términos de esa naturaleza que lo identifica con el quechua cusqueño pero hay otros que se identifica con con lo nuestro no que está emparentado hacia el quechua norte y lo no entonces yo creo que esas son algunas características que notamos pero los incas cuando conquistan Cajamarca y van hacia el norte van imponiendo lógicamente digamos el idioma que ellos habían fijado y la tecnología también de desarrollo ¿no? Eso es Muchas gracias doctor Santos el profesor Marco Abel Carvajal quería participar Sí este para saludar primero a Carmencita y luego darle alguna orientación sobre su inquietud sobre el Pukina los estudiosos dicen que el Pukina era una lengua hablada en el Tahuantinsuyo pero que era utilizada solo por los curanderos tradicionales llamados Coyaguas o Yatiris algunos autores conjeturan que esta lengua era una lengua críptica o sea una lengua secreta de la nobleza inca mientras que el Runasimi era la lengua del pueblo del del resto del pueblo del Tahuantinsuyo no utilizamos el término imperio incaico sino Tahuantinsuyo como nos indica la doctora Rostorovsky porque imperio es un término occidental esa era la información que quería darle a Carmencita Muchas gracias a los dos Bien le devolvemos entonces el pase ya y ausultas todas las preguntas a nuestra conductora Milagros presenta Montaña Santos Salvador Blanco Muñoz Embajador Montaña en Lima quien se encargará de las conclusiones adelante Montaña Santos bueno esa es la tarea más difícil bueno a ver uno se ha señalado tres cuatro resumimos lo siguiente el lenguaje es un medio de comunicación social y al mismo tiempo que es un medio que afianza la identidad cultural de los pueblos ha hablado este nuestro maestro Marco Carvajal sobre la lengua de los guambos me parece una propuesta muy interesante si lo tomamos como un área toponímica que permite digamos delimitar geográficamente el dominio de aquel entonces del territorio que ahora o que fue chota aquella chota grande no es cierto ha expresado las 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 toponimias y también la presencia de términos lingüísticos que tienen que ver digamos en nuestra tierra las más antiguas el den que lo ha expresado magistralmente con los ejemplos cat de igual modo dentro de ello estaríamos ubicando lo que es los guambos pero también la presencia quechua o sea la lengua quechua la lengua aymara algunas expresiones mochicas o sea de no de el mochic algunas expresiones de ibita y cholón que hay que ir desentrañando que es muy interesante lo que se ha expuesto esta noche luego veo tan importante la propuesta de esta noche retomar a profundidad el estudio el estudio con una forma de poder construir nuestra cultura y nuestra identidad acentuar el trabajo investigativo y ha planteado que debemos sostener como propuesta un proyecto educativo con raíces en nuestro medio sin alejarnos de los objetivos de la educación nacional son digamos los puntos que he podido apreciar y debo indicar que esta noche ha sido muy saludable la ponencia y todos hemos aprendido aspectos sumamente importantes de la lengua de nuestro territorio chotano mis felicitaciones al profesor marco abel carvajal y a los que han participado con sus preguntas a césar césar hilo por apoyarnos digamos y también dar sus expresiones y a milton y a todos a carmencita y a todos los presentes y nuestros niños que curioso haciendo sus preguntas bueno ya tenemos una organización infantil y eso nos enaltece muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes gracias nuestro agradecimiento sincero a nuestro invitado profesor marco carvajal atención quien ha engalanado nuestra sala virtual y a los asistentes de meet y facebook para cerrar dejamos al profesor marco carvajal con su reflexión final adelante profesor finalmente yo quiero expresar mi agradecimiento a césar gilberto a milton a santos por su participación que ha dado actividad a esta tertulia con sus aportes sus observaciones y a todos y cada uno de los que han hecho preguntas y aportaciones a a esta reunión sin embargo creo que mi agradecimiento y mi reflexión más profunda es a los jóvenes de hacer montaña que si no fuera por ellos no tuviéramos este espacio virtual para expresar para comunicar para compartir el producto de nuestros estudios y cuando se me hizo la pregunta de qué se podría hacer yo creo que están dando una respuesta hacer este tipo de reuniones para difundir los aspectos culturales de todos y cada uno de la cada una de las personas que nos dedicamos a estudiar nuestro pueblo de Chota no tenemos espacios para comunicarlos son muy restringidos los intereses que toman cada uno de los integrantes de nuestro pueblo pero este espacio es una semilla para que estos conocimientos vayan compartiéndose vayan ampliándose y ojalá sean internalizados dentro de nuestra identidad Chotana muchas gracias por darme esta oportunidad y sigan adelante niños de Chota muchas gracias profesor Marco gracias gracias profesor buenas noches a todos hasta la próxima charla de miércoles gracias gracias